que subo a nuestro estudio totalmente en vivo, gracias a toda nuestra querida audiencia y los saludamos, los tenemos aquí encendidos a través de nuestro Instagram Live y también a través de todas nuestras diferentes plataformas digitales porque esto es EBTV Miami y es momento de hacer una conexión y no precisamente digital sino con el más allá. Podemos decirlo así como una conexión con el más allá. Pero total, yo creo que las cartas quieren hablar por sí solas y es momento de aclararnos definitivamente qué va a suceder el día de mañana, qué va a suceder con los personeros de ese desgobierno y qué va a suceder por supuesto con nuestra querida Venezuela. Le damos la bienvenida a B. Sky al querido Luis Bond, ¿será familia de James Bond? No, pero le gusta, le gusta el trabajo de James Bond. Luis, bueno y aquí estamos todos atentos y toda la audiencia pendiente de qué realmente va a pasar con la ayuda humanitaria. Nuestra fe nos dice que pues sí, se mueven las montañas porque la fe lo puede todo y esa ayuda humanitaria va a llegar a nuestro país, pero ¿qué dicen las cartas? Ok, vamos a hacer una tirada que es como muy famosa, se conoce como la crucelta y que nos va a permitir a nosotros entender más o menos cuál es la energía que se está moviendo y tener como un panorama de lo que va a suceder con esta ayuda humanitaria. Voy a dejar un segundito la cámara para que puedan ver en las cartas para que vean lo que está saliendo. Un segundito para sacarlas todas. Ahí estamos. Ahí creo que se puede ver. Estamos aquí en vivo. Ok, en estas cartas, en estas dos cartas que tenemos acá, tenemos la situación actual. Estas son energías que se encuentran y energías que están chocando. Lo primero que aparece es la estrella y lo que está chocando con la estrella es el hierofante. La estrella es una carta que me está hablando acerca del futuro, acerca de la esperanza, acerca de todo lo que de alguna manera nosotros estamos proyectando en esta ayuda. Y el hierofante, que es lo que está por encima de esta esperanza, tiene que ver con las lecciones. El hierofante es una carta que nos está hablando de las lecciones que hemos aprendido como colectivo de todo lo que ha venido gestándose. Y si me lo preguntas a mí, creo yo que durante estas semanas en las que ha pasado todo este movimiento con Guaidó, nosotros hemos aprendido muchísimo como colectivo el poder que sin lugar a duda tenemos. En esta posición que está aquí arriba, estaríamos hablando de lo que tenemos a nivel consciente. Aparece la luna. La luna es una carta que nos está hablando acerca de procesos kármicos y al mismo tiempo nos está hablando acerca de pruebas difíciles. A nivel consciente, nosotros como país tenemos claro que esta ayuda humanitaria va a marcar un antes y un después. Va a ser un cambio. ¿Pero si entra la ayuda humanitaria? Va a marcar un cambio. Va a ser un antes y un después. Que es lo importante de la luna. Que la luna está regida por Pisces y Pisces conecta con la música, conecta con el arte, pero al mismo tiempo también es algo que es nebuloso, es algo que no podemos discernir bien. Así que a nivel consciente yo creo que muchos de nosotros sabemos que la ayuda humanitaria va a quebrar de alguna manera o que va a trastocar las bases del gobierno, pero nosotros no terminamos de saber de todo qué es lo que va a ocurrir con esa ayuda humanitaria. A nivel, lo que está aquí abajo es lo que nosotros tendríamos a nivel inconsciente y aparece el 10 de bastos que es una carta que se llama opresión. A nivel inconsciente podríamos decir que nosotros tenemos ciertos miedos respecto a que se vaya a desencadenar un conflicto armado acerca de una posibilidad de choque de fuerzas, sea entre el chavismo y las fuerzas armadas que están fracturadas o con fuerzas extranjeras, pero eso es una posibilidad inconsciente, latente. Esto que está acá nos estaría hablando de dónde venimos y tenemos el diablo. El diablo es una carta que nos está hablando de nuestra sombra, es una carta que también está hablando de movimientos que se están haciendo oscuras, que tienen que ver con personas poderosas, que tiene que ver también con, también está conectado con todo el tema de riqueza material. El diablo nos está hablando de dinero, nos está hablando de poder, nos está hablando de ambición. Lo que está acá vendría siendo lo que tenemos ahí mismo. Lo que vamos a decir se está gestando esta noche y lo que sin lugar a dudas va a ocurrir en este tiempo próximo, tenemos a la emperatriz. La emperatriz es una carta muy positiva dentro del tarot y que nos estaría hablando acerca de algo que prospera, algo que crece, algo que además está conectando, porque la emperatriz está regida por Venus y Venus es una carta que no está hablando, es un planeta que nos habla precisamente acerca de la conexión. Así que de momento pareciera que la cosa está bien. ¿Qué tenemos aquí? Que es la posición que representa a Venezuela. El as de discos. Todos los ases dentro del tarot representan una oportunidad y el as de discos nos estaría hablando acerca de una oportunidad de poder establecernos, de poder tener cierta estructura en el plano económico, en el plano físico. Un as de discos podría hablarte fácilmente de una oportunidad de cambiar de gobierno fácilmente. Lo que tenemos acá es cómo la gente observa la situación, ¿ok? Cómo el colectivo observa esta situación, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. y tenemos acá el seis de copas. El seis de copas es una carta que nos conecta con la añoranza. Es una carta que está conectada con ese lado emocional, el ancólico que de alguna manera ve en esto una oportunidad de poder regresar a esa Venezuela linda, a esa Venezuela bonita, en la que todos de alguna manera quisiéramos reencontrarnos. Lo que está acá representa nuestros principales temores y nuestras principales esperanzas. Aparece el cinco de espadas, que es derrota. O sea, tenemos bastante miedo que en esta operación o esta ayuda humanitaria no vaya. Hablando de la ayuda. Exactamente. O el especialismo de la forma que esperamos. Y esta carta vendría siendo el resultado. Y tenemos el seis de discos, que puedes leerlo ahí en inglés, success, éxito. Así que sin lugar a dudas, esto va a ser un éxito. Es algo palpable. Sí, en este caso, Luis, quería preguntarte por qué, por supuesto que hablas de un éxito en cuanto a la ayuda humanitaria a su paso de Cúcuta a Venezuela y, por supuesto, de ese cambio de gobierno que se puede estar gestando en los próximos días. Ahora. O sea, que el cambio de gobierno sí viene. Claro. Ya las cartas hablaron. El haz de discos es una oportunidad, ¿ok? Esto es una posibilidad que si se juegan bien las cartas, ocurre. O sea, la puerta está abierta para que pase. La puerta está abierta para que pase. Me tengo que ir al corte. ¿Habrá invasión de los Estados Unidos? Ok, eso es algo que tendríamos que preguntar. No, tienes todo este tiempo. Arregla la cámara para poderte ver la cara mejor. Sube un poquito. Ahí está. Ahí te estamos viendo. Me la contestas al regreso. Tienes como tres minutos para analizar esta pregunta. Ya venimos. Ok.